Empezamos fuerte el lunes La gente que dice o los hombres dicen que nosotras las mujeres somos interesadas Pero yo quiero nomás contarles algo a los hombres Para que valoren un poco No, es que uno es interesada Es que el ser mujer es caro Y si quieres tenerle a una mujer que se cuida a tu lado Tienes que nomás luego aportar algo Porque cuánto es lo que gasta por ella misma Y para que vos te luzcas con una mujer linda a tu lado Pestañas, 190 mil guaraníes Cejas, 80 mil guaraníes Cabello, 200 mil La misma cagada que ya deje cubre Tienes que nacer, ahora va a nacer Tienes que ser humano, ahora ser humano Tienes que ser humano, ahora va a nacer Tienes que ser mujer cuesta caro Solo que no, yo no puedo inventar una cuanta cosa Ser mujer cuesta caro, pestañas cuesta tanto Peluquería, pediculio Yo no puedo inventar una cuanta cagada A la gente la pantiara Por ejemplo, se tiene un masaje Ustedes tienen que ver aquí O sea, yo imagino Por ejemplo, si cinco años les verse Es difícil Pero no, yo no puedo dejar Una vez me voy a ir a nada Y yo no puedo ir a la sesión En las cenas de pestañas, en las cenas de uñas, en las... Veamos de todo, gente, ya me mueva, me mueva, me mueva, me mueva, me mueva, me mueva. Si por ejemplo la mano, por ejemplo, no me mueva, yo ni un gato, ni de cosa, y ahí va, es por hacer la recuadra, así los mamás, y ahí va, es por la mano, no me mueva, a no ser que se hace ingües, que tiene pegan, o mamá, yo pongo ahí, pegan, o que tiene plata, mira, se llaman, botas, las plantas, y peces, por la mano, va, esa es la ñandere, mira, los dejanos ser humanos, después de igualdad de género, los dejanos ser humanos, por ejemplo, ese barro, cada semana, por ejemplo, ese bóxer, ese combustible, y ahí va, y ahí va, ese hombre, cuesta cara. Esta es la pura verdad, el pego es la más grande que hay, posiblemente, porque ese es cierto, por ejemplo, lo que pasa es que hay que poner pegan en el guagu, amor, pero hay que interesa, la mayoría, todo interesa, no me presta atención, no me ama, porque tiene una mujer fea a su lado, el bóxer y yo, dejanos te vas a poder ir, los dejanos, los dejanos, los dejanos, los dejanos, los dejanos son la niña, los dejanos, lo que pasa es que lo que pasa es que hay que tener que ser amor, pero bueno, yo no entiendo en el guaguero, ya sé que la Biblia, le déjame la Biblia, y que le dame un guaguero, y que le dame el guaguero, pero no es un poco más pero no es un poco más es un poco más